¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a mostrar una extensión de Chrome que les va a hacer la vida más fácil. Con esta extensión ustedes van a poder diligenciar de forma automática formularios, por lo tanto, pues van a poder ejecutar pruebas más rápidas. Listo, normalmente en el mundo de testing tenemos que estar diligenciando una y otra diferentes tipos de formulario, lo cual nos consume bastante tiempo. Bueno, ¿viste? Entonces vamos a abrir Chrome, vamos a buscar Autofill Chrome Extension. Aquí le voy a dar clic en el primer resultado que me aparece. Y esta es la extensión que vamos a usar y es la que yo he venido usando y me ha funcionado bastante bien. Entonces fíjense el logo, el nombre y el creador o el proveedor de esta extensión. Una vez estemos allí, le damos simplemente clic en el botón Add to Chrome. Le decimos añadir extensión y una vez añadida la extensión, vamos a venir aquí al ícono de extensiones en el browser y al lado de Autofill le vamos a dar clic en este ícono de anclar o fijar. Entonces se van a dar cuenta que aquí ya aparece el loguito de la extensión. ¿Cómo funciona la extensión? Aquí tengo un formulario. Entonces lo que ustedes van a hacer es que van a diligenciar el formulario, así como lo diligencié yo acá. Y una vez lo hagan, simplemente le dan clic en la extensión. Espérame, yo refresco esto un momento. Voy a volver a diligenciar. Una vez está diligenciado, le damos clic en el ícono de la extensión, le damos clic en generar reglas. Y acá, donde dice escoger perfil, simplemente le damos clic en New y le damos un nombre descriptivo a eso, que es como le va a identificar todos esos datos a diligenciar y le damos clic en generar reglas de autollenado. Una vez hecho esto, voy a cerrar esta pestaña, voy a volver a abrir la URL y fíjense que automáticamente él carga los valores. Pero probablemente nosotros queramos diligenciar el formulario con diferentes datos una y otra vez. Entonces voy a modificar los datos acá. Y voy a darle clic nuevamente a la extensión y aquí nuevamente en generar reglas. Aquí en generar perfil, selecciono nuevo para que él guarde esos nuevos datos. Entonces FNA2 y le digo generar reglas. ¿Listo? Entonces voy a cargar los datos o la página nuevamente y aquí ustedes pueden seleccionar el perfil con el cual quieren que se llenen los datos. Entonces puede ser FNA1, miren cómo cambian los datos. O puede ser limpiado acá y puedo seleccionar después FNA2. Y fíjense cómo se modifican los datos de acuerdo a los perfiles. Ustedes también acá, vemos si quieren hacer algo más avanzado, por ejemplo manejar variables. Pueden darle clic derecho sobre la extensión, venir a opciones. Y aquí en variables, ustedes pueden definir variables. Entonces pueden definir la variable nombre, aquí apellido. Igual, o sea, va el nombre de la variable igual a el valor de la variable. ¿Listo? ¿Y cómo la usan ustedes allá? Pues simplemente aquí voy a reemplazar esto por las llaves, arroba el nombre de la variable. Aquí es un espacio para que desaparezca el nombre, el nombre de apellido. Entonces nos aseguramos que las variables sí coinciden con los nombres. Sí, efectivamente nombre, apellido, fueron los nombres que les dimos a la variable. Aquí los pusimos así. Como les digo, llaves, arroba el nombre de la variable y cerramos la llave. Le doy clic acá en Save. Fíjense que aquí lo guardé en el perfil FNA2. ¿Listo? Y aquí es el que está precisamente activo. Le doy un segundo acá. Voy a volver a reclargar. Y fíjense que automáticamente se llenan. Entonces fíjense que ustedes tengan que llenar una y otra vez diferentes formularios. Porque normalmente en flujos de compra y todo ese tipo tengo que llenar un formulario de la persona. Otro formulario del producto, etcétera, etcétera. Entonces eso nos consume bastante tiempo. Y fíjense que con esa extensión se nos va a hacer la vida mucho más fácil. Entonces esto era lo que les quería mostrar en este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.